...principal en nuestros títulos, 23 muertos por la cocaína adulterada. Era posible, te lo decíamos ayer, que el número vaya creciendo, porque había una gravedad muy importante en la condición de salud de muchos de los internados. De hecho, hay 11 que todavía están graves, ¿no? Con respiración artificial, por ejemplo. Sí, a ver, 80 por lo menos los internados, Dani. 11 están graves, delicados, en terapia intensiva, conectados a un respirador artificial. Hay 35 en otras áreas de internación y otros 30 en internación. Se cree, Dani, que por lo menos fueron 200, 200 y pico las personas que en los diferentes hospitales y clínicas del norte y oeste del conurbano ingresaron por guardia con una patología que tenía que ver justamente con la adulteración de la droga. Muchos no tan graves, otros fueron llegando a lo largo del día de ayer. Sin embargo, bueno, antes de ayer fue el día crítico donde llegaban todos y realmente de esta manera eran imágenes que se repetían, casi llegaban inconscientes y algunos directamente con paro respiratorio. Pero ayer fue un día donde la gente seguía llegando con cierto malestar. Algunos habían consumido por ahí menos cantidad, otros habían fumado y no inhalado la cocaína. En una práctica por ahí no es tan conocida de mezclar marihuana con cocaína en cigarrillos y consumirla de otra manera, que por supuesto generaba una toxicidad, aunque menor que aquellos que la habían inhalado. Y que probablemente cuando escucharon la noticia no se representaron la idea que fumándola iba a causar el mismo efecto. Y Dani, esto lo venimos hablando desde hace cuánto, 24, casi 48 horas. Y sin embargo hay gente que probablemente dice, y a mí no me va a tocar. Por eso justamente en las últimas horas siguió apareciendo gente en las diferentes guardias de los diferentes hospitales con esta patología. Más allá de que Bernie y diferentes autoridades estuvieron diciendo una y otra vez, no consumas. Sabemos que la droga mata, pero en este caso es mucho más peligrosa que cualquier otra. Bueno, obviamente desde la racionalidad de alguien que no está enfermo lo podés decir y repetir 100 veces. Pero fíjate la locura que implica estar como consumidor en una enfermedad que a veces te hace perder el raciocinio. En el caso extremo de esas tres personas que se intoxicaron, les dieron el alta y volvieron a consumir de la misma droga que casi los mata. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque es una enfermedad que muchas veces, muchas veces no, siempre te domina. A veces más, a veces menos, llegando a la irracionalidad de volver a consumir esa sustancia. Pero bueno. La misma sustancia. La misma sustancia, tal vez del mismo paquetito o de otro que compró en el mismo momento. Exactamente, volvieron a su casa y en lugar de desecharla, esto lo confirmaba justamente ayer el ministro de Salud de la provincia, Kreplec, ¿no? En lugar de desechar esa droga que casi lo lleva a la muerte, volvieron a casa y la siguieron consumiendo. Claro. Bueno, es la adicción, por supuesto, que muchas veces hace que directamente no se pueda pensar. Es más fuerte que el adicto, ¿no? Ya no la puede manejar. Pero está Romina Mora en el tema. Sí, hoy es un día muy importante porque allí está en el destacamento de uno de los lugares donde están algunos de los detenidos, en este caso, el Paisa. Ahí está. Ahí está. Romina, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Dani, Romy. Bueno, sí, estamos en el centro de coordinación estratégica, lo que comúnmente todo el mundo llama Puente 12, una dependencia de la policía bonaerense, donde ayer alrededor de las 12 de la noche aproximadamente fue trasladado desde su casa de José C. Paz, de Chile, el 600, donde había sido detenido unas cuantas horas antes, este Joaquín Aquino, ¿no? Noel Paisa y su mujer. Los dos están aquí, los dos pasaron la noche, por supuesto, incomunicados, a la espera de lo que va a ser hoy una jornada muy importante. Ellos van a tener que declarar en el día de hoy, es una declaración indagatoria, por supuesto, lo que nos acaban de confirmar desde aquí, desde la policía bonaerense, es que no va a haber puntualmente en el transcurso de la mañana un traslado hacia la independencia judicial donde tienen que prestar esta declaración indagatoria, sino que la justicia ha decidido, claro, que sea por Zoom. No sabemos muy bien a qué se debe esto, si es por cuestiones de seguridad o qué, pero la declaración indagatoria va a ser ahora, en un ratito nada más, a través de esta vía, a través de una reunión virtual entre, bueno, los indagados en este caso, el juez Culota, Juan Manuel Culota, y también el fiscal Paul Stark. Y Romina y el abogado defensor... Todo va a suponer, Romina, que no van a declarar, claro, bueno, y el abogado defensor también, por supuesto, pero... Sí, he tenido la oportunidad de ver algunas indagatorias justamente vía Zoom, y muchas veces vía Zoom también, pero de una forma confidencial, tienen la reunión en principio, el detenido, acusado o indagado con el abogado defensor. Otras veces esa reunión es presencial, te pregunto esto porque por ahí estaría bueno tener algún tipo de contacto con el abogado defensor del Paisa, ¿no? ¿Va a concurrir allí o también va a ser virtual? Sí, sí. No tenemos todavía esa información, de hecho todavía no sabemos quién ha asumido la defensa del Paisa, lo más probable, lo que te decía, es que más allá de que la reunión con el abogado sea también de manera virtual o presencial, la realidad es que uno interpreta que no va a declarar, ¿no? Que se van a negar a declarar, por lo menos hasta, claro, hasta poder elaborar una estrategia de defensa, o está muy comprometido, ¿no? Los elementos que tiene la justicia y la policía en su contra son enormes y la causa, por supuesto, la acusación que pesa sobre él es tremenda, ¿no? No será el responsable nada más ni nada menos que de 23 muertes y de otras tantas personas que terminaron, bueno, internadas, incluso muchas de ellas todavía con respirador artificial. Bueno, te decía, va a ser virtual una vez que termine esa indagatoria, que suponemos va a ser corta porque creemos que no va a querer declarar, va a ser la justicia la que determine cuál va a ser el destino final, o por lo pronto por los próximos meses, ¿no? Mientras se sustancia la investigación, lo más probable, nos explicaban, es que ya vaya directamente a una unidad carcelaria. Se está evaluando la posibilidad de que sea trasladado directamente hacia la unidad 28, es la de Magdalena, pero si no, pues quizá por los próximos días, si tiene que permanecer en alguna comisaría, aquí nos informó la policía, que de ninguna manera va a ser ninguna comisaría, ni de la zona oeste ni de la zona norte. Si es comisaría va a tener que ser sí o sí en la zona sur, ¿no? Esto, bueno, lógicamente tiene que ver con que es el radio de influencia de este narco, de este líder narco. Te decía, está detenido desde anoche, lo trasladaron desde la casa, donde lo detuvieron a las 4 de la mañana, estuvo como 12 horas prácticamente allí, mientras se labraban las actas, se tomaba nota de todo lo que se allanó en su domicilio, se llevó la policía una pistola Glock con la denumeración limada, se llevaron casi 5.000 dosis de drogas, y también está detenida aquí, en este mismo lugar, su esposa, Aldana Pereira, que está embarazada, está embarazada de 8 meses y medio, y también permanece aquí. Sí, sí, ellos tienen un chiquito de 7 años, ese chiquito fue dejado a disposición de un familiar, en el principio se había dicho que la abuela materna se estaba haciendo cargo de ese nene, pero la realidad es que la abuela materna también está detenida, es uno de los 7 detenidos, además del país de su mujer, se llama Karina Pereira, y fue detenido junto con una chica de 18 años, porque están acusados de, junto con Aldana Pereira, la mujer de Aquino, ser quienes manejan la venta de droga dentro de la Villa Loyola. Por eso esta mujer, la suegra de Aquino, es decir, la abuela de esa criatura de 7 años, también está detenida, aunque no en esta dependencia policial. Claro, vos fijate, ahí hay un perfil interesante de una familia vinculada completamente al narcotráfico, para dar cuenta de que el paisa no es un perejil, es un peso pesado dentro de lo que es la estructura narco, por lo menos del noroeste del Gran Buenos Aires. Sí, igual Dani, hay que probarlo, en el caso de la mujer que está embarazada de 8 meses, y probablemente de la suegra, no sé la edad que tiene, puedan pedir prisión domiciliaria, por su estado de embarazo y para cuidar a su chiquito de 7 años. Y por el otro lado, viste Dani, que en el allanamiento se encontraron armas y también 15.000 dosis. Las características de esas dosis dicen que es muy similar, que se trataría, y lo digo en potencial, del mismo lote y la misma sustancia de la droga adulterada, pero, pero, todavía se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. Claro, hay dos cosas. Por eso no va a declarar, Dani, porque todavía... No, bueno, claro, no va a declarar todavía, porque todavía no tiene muy bien la acusación en claro. Exactamente. Seguramente el abogado le va a recomendar que no lo haga. Y aún así, imagínate si la droga es la misma, tenés que probar que él fue quien... Quien la distribuyó. Quien la distribuyó y quien la cocinó. Claro, no es nuevo que el paisa esté investigado por el tema narco. Ya estuvo detenido, fue liberado, está siempre en la mira de la investigación. Eso por un lado. Ahora vamos a ver las vinculaciones y vamos a ver por qué. Pero, además, está esto puntual, que es la responsabilidad supuesta en la distribución de la cocaína adulterada, que es un paso más allá de todas las causas en las cuales figura el paisa, donde supuestamente está involucrado. Claro, tiene muy buenos abogados, Dani. Hay una cifra y gente que todavía no se sabe exactamente cuál es la sustancia. Todavía no se sabe la sustancia. La droga incautada al paisa todavía no se sabe si es la misma. Aparentemente, digamos, a golpe de ojo sería la misma. Pero falta que, digamos, una investigación mucho más exhaustiva lo establezca. Y después relacionarlo con las muertes. Claro, pero da cuenta de... Porque que la haya tenido, te decía, no quiere decir... Pero preliminar de la investigación. Fíjate que todavía no se sabe siquiera qué sustancia es. Por eso se va a negar a declarar, Dani. O sea, no va a querer decir ni más ni menos para meter la pata. Exactamente. Bueno, y por ahí no convenía exponer a un traslado, que siempre tiene un riesgo, para después que el tipo diga, no, no declaro por consejo de mi abogado, y después volver a hacer el traslado a la inversa. En un ratito vuelvo conmigo.